O'Neal Cruz, infielder de los leones del escogido. O'Neal, diste tu primer hit jugando tu primer día en esta temporada. Pero ante todo yo quiero que tú me digas, ¿de dónde viene el nombre O'Neal? O'Neal, bueno ese nombre lo eligió mi papá de un pelotero, jugaba a los Yankees, creo que era quien jugaba. Y se llamaba, tenía ese mismo nombre también y decidió ponerme ese mismo nombre porque él se llevaba muy bien con esa persona. Tú dices Polo Neal, ¿verdad? Polo Neal. Tú firmaste con los Dodgers y te pasaron a los Piratas, cuéntame cómo fue la transición. Cuando uno lo cambian de equipo, que uno va para el otro equipo, uno se siente extraño, porque uno como quien dice no conoce a nadie. Porque si uno supone que tenga la misma división ya y por lo menos tú tienes conocimiento de algunos muchachos, pero es difícil después del cambio. ¿Cómo ha aportado tu papá para tu desarrollo como pelotero? No ha aportado mucho. Yo tuve ya que él me ha dado muchos consejos de cómo pasan las cosas en la liga menor y me ha ayudado bastante. ¿Cómo qué cosa? Dime uno de los consejos que te ha dicho tu papá. ¿Sabes? Siempre en el equipo hay compañeros que son medio, ¿sabes? Y a veces uno llevándose del otro compañero uno se desenfoca de la pelota y ahí es donde uno pierde como quien dice el enfoque que uno lleva en la temporada. Onil, tú mides 6'7 de estatura. Es raro ver a un jugador de esta estatura jugando en el shortstop. Tú también lo haces en tercera. ¿Te has tratado de cambiar tu organización de posición? ¿Tú has pensado en jugar otra posición? ¿Por qué no pitcher, que es donde más se ven los jugadores de más altura, primera base? ¿Por qué shortstop? Bueno, el equipo que yo sepa, que yo sepa, no me ha dicho nada de cambiarme. Si algún día lo hacen y yo me doy cuenta, quiero que me mueva a pancente porque esa es la posición que me gusta. Pero todavía no han tomado decisión de moverme del short. Dime una cosa, ¿qué esperas jugando aquí en la liga? Tomaste un turno hace uno o dos años aquí en la liga, pero diste tu primer hit en el primer partido de esta temporada. ¿Qué esperas con los Leones en esta campaña, viendo que estamos peleando por la cima del campeonato? No, no, que nada más no es ese hit que va a venir, van a venir mucho y ayudar al equipo. Onil, gracias por tu tiempo y mucha suerte con el equipo. Gracias, igual, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!